Colombia no lo vacuna, yo creo que empatan Bolivia arriba, allá lo vacuna Colombia De verdad Pero le quedan 5 de local todavía, 5 le quedan Si gana 3 partidos Que gane a 3 nomás Si gane a 3 va a pelear, va a arañar por lo menos ahí O escucha, gana a 3 y va a robar Escúchame, Bolivia cuando venga a jugar con Perú Va a robar Mi chiquillo, mi chiquillo Bolivia cuando venga a jugar con Perú Va a robar No vaya